Muestra de Cine Mexicano Independiente Los cortometrajes que han recibido reconocimientos son Yuvan de Yacip Vázquez, ganador del Ariel al Mejor Cortometraje Documental y que se proyectará hoy jueves 28 a las 7 de la noche en el Museo de Arte de Zapopan y para mañana se proyecta De Niño, Qué Importa Corazón, Un Río y Abracadabra en la explanada del Templo Expiatorio. El día de mañana viernes a las 7 de la noche en La Pulcata se realiza una presentación de videos, fotografías y una charla impartida por el representante wixárika Guayameme Antonio García, acompañado del señor Olegario. Esto con la finalidad de informar y dar a conocer la problemática que sufren en el aspecto social y político y que se vive actualmente en esta cultura indígena. La danza también celebra actividades. El día de hoy, dentro del programa Danza para Todos, el público podrá apreciar una gala de tango bajo la dirección de Irma Martínez con el grupo Tango Ballet, que ofrece una función a las 8.30 de la noche en el Foro de Articultura, ubicado en Avenida Alcalde 1451 frente al CODE. Además, la Academia de Danza Tanz se presenta un día después en esta misma sede con una gala de danza bajo la dirección de Cecilia González. El espectáculo dancístico se llevará a cabo el 1 de julio a las 12 del mediodía. En la historia de nuestro país figura el nombre del artista potosino Francisco E. Penzelguera como uno de los grandes diseñadores gráficos del siglo pasado. Por ello, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas le rinden homenaje con la exposición El Timbre También Escultura, integrado por 30 bocetos de timbres fiscales, de los cuales 15 vienen acompañados de su plantilla y placa de impresión. Las piezas fueron prestadas por el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con un busto escultórico y objetos personales como pinceles, frascos de pintura y trapos, todos estos proporcionados por Gabriela Eppens, su hija, quien además presenta un videodocumental. El Café Cultural, al otro lado del río, invita a todo el público a que asistan este sábado 30 de junio a las 8 de la noche al evento Calaveras del Montón. Con la presentación de Efraín Rojas, poblano de nacimiento, itinerante por todas partes y medio vecindado en Guadalajara, nos ofrece una noche de canciones folclóricas para darnos una refrescadita en estos tiempos electorales con temas de política y la tierra.